La experiencia que me llevo más es ver conocido a este país de Estados Unidos donde la gente pues va a chambear. Aquí estoy en el norte, en los Estados Unidos. Pues cuando él inició, inició cantando como dice el música duranguense. Él se sintió bien aceptado, nosotros también lo apoyamos. Mi nombre es José Balmoris Gómez y llevo por nombre El Vaquero Lai como solista. Pues estamos transmitiendo desde la ciudad de Los Portales o Cualquique y hoy pues tengo el gusto de cantarles una canción, especialmente a las madrecitas, algo original del Vaquero Lai y dice... ¿Dónde está la que a mí me quiere? ¿Dónde está la que me prefiere? ¿Quedaría su vida no más por amor? ¿Dónde está la que a mí me quiere? ¿Dónde está la que me prefiere? ¿Quedaría su vida no más por amor? Sé que yo te di amargos de velos y que yo soy tu único anhelo. Tú eres un ojito bendito en mi corazón. ¡Canten amigos mariachi! ¡Toquen que se oiga bonito! ¡Que se escuche en todo el mundo! ¡Mi madre y su corazoncito! Quisiera viajar al cielo Y traerle dos estrellas Una por su amor inmenso Y la otra por ser la más bella Hoy visitamos la ciudad de los portales Jocuaitique Un municipio en el norte del departamento de Morazán Para conocer un poco más de Balmoris Gómez Mejor conocido en el ámbito musical como Vaquero Light La música Bueno siempre hay algo que traigo desde niño Pues me gustó ver a los artistas Cómo se bajaban en el escenario Y eso me llamó lo que es la atención Y ya después pues quise ser parte también De eso, de ese talento que miraba Y así fue como fue ingresando en la carrera artística Tus primeros inicios ¿Me podrías hablar un poco de digamos ¿Qué grupo te dio la oportunidad de poder iniciar y descubrir este talento que tenés? Bueno aquí quien me dio la oportunidad fue Don Sebastián Torobos con su familia En ese momento pues él tenía los Toroboses de Morazán Y pues entramos viendo a los Toroboses De repente estuvimos en un proyecto que llevaba por nombre Los Sueños de Morazán Y allí fue como inicié como percusionista y cantante a la vez ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 94 1994 ¿Cuánto tiempo duró esta trayectoria en el grupo Los Toroboses Y posteriormente en Los Sueños de Morazán? En Los Sueños de Morazán como tú sabes mantener un grupo cuesta En Los Sueños de Morazán anduvimos trabajando como 5 años más o menos Pero bien jaladitos gracias a Dios Y pues tú sabes que de la música no se vive en este país Muchos quisieron emigrar Y así se fue quedando solo lo que era el proyecto Y se nos hizo difícil ir haciendo más músicos Porque podíamos hacer dos pero ya cuatro o tres músicos nos costaba Y ya no se iba escuchando igual por la trayectoria que todos tenían Se nos hacía fácil trabajar repertorio y ya después los hizo difícil Pero y nos fuimos quedando como el grupo de Los Toroboses apoyando a Don Sebastián Y actualmente todavía estamos activos como Toroboses Ah o sea que todavía digamos hay algunas presentaciones en las cuales tú vas a acompañar A Los Toroboses de Morazán Tengo entendido que esta oportunidad de andar en Los Toroboses de Morazán Se hizo mucho más grande y que hasta llegar al punto de ir a Estados Unidos a una gira Cuéntame un poco sobre Sí, estuvimos en una gira Los llevó una empresa que se llamaba Tex Chantit Que era una organización que trabajaba con indígenas de Guatemala Y apoyaba a inmigrantes que llegaban de diferentes países del mundo Y pues ellos fueron quienes estuvieron en una gira Que estuvimos en Atlanta, luego en Los Ángeles, San Francisco Y pues íbamos a estar en Nueva York pero estuvimos cerca por ahí nomás Y pues saluditos a esa gente que nos recibió bien Estuvimos con los Toroboses, anduvimos compartiendo escenarios con los guaraguaos esa vez Fue en el 2011 que estuvimos por allá ¿Qué te pareció esa experiencia? ¿Algo rescatable que me puedas contar de esa experiencia de haber ido a participar con un grupo tan histórico como este? La experiencia que me llevo más es ver conocido a este país de Estados Unidos Donde la gente pues va a chambear, va más que todo a hacer su sueño dorado Pero la experiencia en sí que tengo en mi mente y en mi corazón Es ver cómo nos recibieron los albadoreños y saber que los Toroboses de Morazán estaban en Estados Unidos El Vaquero Light nos comenta que es un artista muy versátil Ya que interpreta diferentes géneros musicales en los eventos a los cuales requieren su participación Es decir, cuenta con un repertorio muy amplio Y que además compone sus propias canciones ¿Con qué canción inició el Vaquero Light en aquellos entonces? Fíjate que en ese tiempo estaban de moda lo que era el repertorio que tenía Capaz de la Sierra Se fue lo que me conmovió Vi que tenía más o menos un timbre de voz también al tipo duranguense Y pues ahí nos aventamos con ese género duranguense Pero el Vaquero Light es versátil Tiene cumbias, tiene merengues, tiene rancheras al final Porque el Vaquero Light inicia en jaripeos Pero después comienzan a buscar los restaurantes donde tenía que haber música para enamorados Y pues ya después las madres, los padres, etc. Entonces lo fuimos haciendo versátil, lo fuimos tirando a todo el género La curiosidad nuestra es saber con qué canción en sí comenzó el Vaquero Light ¿Será que nos puedes, te recordás, nos puedes interpretar un poquito? Por ejemplo, está una canción que fue bastante aceptada por la gente que dice Cuídale tu vida en tu camino Esa canción, es una canción de Marco Antonio Salipo Salió al estilo duranguense Yo siempre pediré a Dios por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Iniciamos y pues ya después fuimos trabajando Eso mismo nos dio a irnos enamorando más también de otro género Por ejemplo, empecé a escribir Tengo una salsita ahí que está bien rica Que pues lastimosamente el que me iba a hacer el solfeo ya falleció Se llamaba Ioni Era el director de La Gran Sonora Este chamaco dejó nomás el solfeo escrito de esta canción Que es una salsita bien rica También tenemos ¿Cómo se llama la salsa? La canción Dice, la letra dice Reconozco que también yo sigo atado Por haberme enamorado De tu cuerpo angelical Pues yo quiero compartir esta tristeza Que no ven que hasta me pesa Esta terrible soledad El coro Bella 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 como una estrella Ay lucero como te quiero Pero aún tú tienes miedo De entregarte al amor Pues se ha ido Y yo estoy muy confundido Por haberla conocido Solo penas y maldad Hay estrellas que no alumbran mi camino ¿Cuál será hoy mi destino? Olvidarla y nada más Y el coro va de esta manera Bella Bella como una estrella Lucerito Y allí va lo otro que va contestando El tipo salsa Hay un montado siempre El swing Todo eso que tiene que caracterizar El director le llamó la atención Y comenzó a trabajar Pero imagínense cómo son las cosas Y hay una canción como Cumbia original también Que es a la vecina Que dice Temprano por la mañana Yo toco con mi guitarra Le canto a la vecinita Que le da luz a mi alma Dicen que yo soy un loco Que vive apasionado Pero eso a mí no me importa Todo eso va para un lado Como siempre Ahí tenemos esa canción Que también es algo Algo ranchera Cumbia ranchera a la vez Y pues hay muchas canciones De que hablar Digamos un poquito de ranchera Para que Lo característico del Vaquero Life Bueno, sí sabemos que es versátil Pero un poquito de ranchera Fíjate que Les voy a explicar un poco De esta ranchera Se titula El trailero Una vez Por primera vez Que mi abuelo Me llevó a pasear Aquí por el lado de San Vicente Comencé a ver Los cabezales Que todos los trailers Y todo eso Parqueados A la medianoche Venía viajando Y pues me recuerdo Que andaba como Por unos 11 años Y ya cuando empecé A escribir esta canción Pues me vinieron Los recuerdos Y hice esta canción Que es ranchera Y dice Soy motorista Trailero muy pesado Del Salvador Voy para todos lados Pa' Costa Rica Ahorita voy cargado Con el motor Un poco acelerado Con mi trompeta Ahorita voy saludando A los traileros Que toalito Van pasando Que viva todo Mi pueblo Buscatleco Y toditito Los que andamos Ruleteando Mi nombre es María del Carmen Carrillo Este pues Con él ya Con José Balmorin El vaquero Lae Reconocido Este Tenemos ya 22 años De estar acompañados Tenemos dos hijas En común Y Bueno Los conocimos De jóvenes Tenía 15 años Cuando nos conocimos Y ya tenemos 22 años De estar juntos Actualmente Usted ¿Cómo ve Este talento Que él Tiene En la música Toda esta trayectoria ¿Qué le parece? Pues Cuando él inició Inició Cantando Como dice El música Duranguense Este Él se sintió Bien aceptado Nosotros también Lo apoyamos En su carrera Pues estamos aquí Siempre activos Apoyándolo a él Y sí Y sí Ha sido muy bien Aceptado En el público Usted Cuando lo veíamos O las cartitas Ahí también Cuéntame sobre el proyecto Vaquero Light ¿Cómo surge Y por qué el nombre? Este Fíjate que Vaquero Light Más que todo Es un proyecto Que nace A raíz De la gente Más que todo El campesino El nombre Lo lleva Como Vaquero Light Porque de repente Pues Yo me crecí Entre vaqueros Entre campesinos Sembrando Lo que es El cultivo El maíz El maicillo Etcétera Etcétera Y pues De repente Un amigo me dijo Tú serás el vaquero El vaquerito Y como yo era así Bien calmadito Me decían Light Entonces Cuando ya Vino el nombre De De Vaquero Light Pues me recordé De esos momentos Digamos Fue como una mezcla De entrejodarria Y algo así Sí Como que yo soy De esas personas Que me gusta más Compartir con la gente Y ver A veces son sobrenombres Que le caen a uno Y que le quedan Y que quieras O no Le vienen En bien Cuánto tiempo Llevas ya Con el proyecto Vaquero Light Con el proyecto Vaquero Light Ando ahí como Por los 14 15 años ya Cuéntame un poco Sobre También Porque te he visto Como el dúo Cuéntame Cómo está la situación Ahí con el dúo No pues yo siempre He pensado Que la música Siempre lleva Dos, tres voces Y pues Con dos voces Se oye mejor Más formal La música Entonces También Algunas personas Los tenían así Como en competencia Por ser De Jocuaití Que lo que era Cornelio Reina Y el vaquero Light No sé que no hay competencia Ahora Ahora Los unimos Para que Pues sí Para tener Un proyecto Mejor Y pues Poderla pasar Más fenomenal Porque a veces Entre más grandes El equipo Vamos a lograr Mejores cosas Vamos a hacer Hasta los goles Mejores ¿Cómo se llama El dúo? Se llama Los dos carnales Bueno pues Hablarles un poco De mi trayectoria Musical En 1994 Pues inicié Un grupo Que llevaba por nombre Los sueños de Morazán Aquí está Una camisa Típica De lona Y pues Actualmente Ahorita Andamos trabajando En el proyecto Que lleva por nombre La pachanga Esta es la casaca La camisa También Tengo un recuerdito De los Sánchez Cuando firmé Un contrato Con ellos Por cuatro meses Me quedó El recuerdo De la camisa Con los Sánchez Suenan A la Jujuy Aquí también Está un proyecto Que lo iniciamos Solo nos duró Como cinco meses También Con los carnales Esta no es Los carnales Perdón Ese es Los pumas Y también Tengo un recuerdo De los hermanos Del Cid Sanchón Hermanos del Cid Y si ven aquí Pues ya está El traje oficial Del vaquero Lai Luego está El otro traje Que este lo mandamos Hacer con el mariachi Nuevo Amanecer Y actualmente Tengo aquí Lo que es el traje De los dos carnales Que es con el que estamos Activos Ahí Salí una noche Del pueblo Salí muy triste Del rancho Al ver Que dejaba Mi esposa También Quedaban Mis hijos Mi madre Que tanto Quiero Y que yo Yo siempre Recuerdo Aquí estoy Aquí estoy En el norte En los estados Unidos Aquí vine a trabajar Con unos buenos amigos Que han dejado Que han dejado En su patria También A seres queridos Aquí vine a trabajar Para levantar En mi casa Pero ahora Estoy muy triste No sé Qué es lo que me pasa Será que allá Me recuerda Los que dejé De mi raza Los que nh� No 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 No